Muy bien a todos, soy XB, bienvenidos a la review, opinión del capítulo 6 de la tercera temporada de Nanatsu no Teisei. Por fin, el capítulo ha salido y toca hacerle su review. En este capítulo me gustó mucho el tema que tocaron con el verdadero Govder, ya que no es un demonio malo, es un demonio bueno. En mi parecer me cayó muy bien, ahora entiendo porque varias personas decían que Govder a partir de este capítulo del manga, pero en este caso el capítulo del anime les cayó mejor y espero que la marioneta cuando recupere sus sentimientos o su corazón tenga ese mismo carisma, el mismo carácter, ya que me cayó muy bien, espero que el verdadero Govder le haya implementado ese tipo de carisma a su muñeco y me pareció de veras muy triste, a pesar de que un poquito raro pareció la imagen de cuando estaba llorando Govder, pero fue triste, la banda sonora de este capítulo me parece perfecta, como que ya están poniendo más banda sonora que nosotros reconocemos y sabemos que es como triste o épica. Y ahora, como saben, el verdadero Govder sabe ahora quién es Diane, quién es King y sabe que sus verdaderas acciones que va a hacer él van a influir en el futuro, ya que dice que no va a morir en vano y además le encargó a Diane, porque al final King se fue a ver lo que estaba pasando en Estigma y se quedó Diane sola, se quedó porque quería hablar con el verdadero Govder, pero él le encargó que cuidaran de su marioneta, que lo guiaran por el camino correcto y que le ayudaran a seguir adelante, o al menos eso entendí. Pero, 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 después, cuando King llegó, pasó lo de la historia de Rho. Ya sabemos cómo pasó, bueno, yo mencioné en la historia de Rho que estará apareciendo arriba lo que iba a suceder y ahora con muchísimos más detalles y me pareció bastante, pero bastante trágica su historia, como que no tenía mucho sentido que mataran a todos sus aldeanos o todo su pueblo por un simple cuidado de un demonio, de seguramente esto fue obra de Ludociel o de algún arcángel, no creo que el grupo de Estigma haya tenido esas intenciones y él por eso decidió la venganza, pero no mató a Gerhead porque haya querido, porque haya protegido, simplemente no la mató porque era la persona que amaba, se parecía mucho a la persona a la que ella amaba en su infancia y me pareció bastante, pero bastante tierno. Me recordó a la historia de Van y Elaine, y encima el menso horror se parece a Van, para acabarla. Muy triste, y el tema de la censura en este capítulo me chocó bastante que censuraran la parte en la que lo cortan a la mitad. Ya no es tema de la sangre ni nada, sino el tema que lo cortaran por la mitad. Espero que eso lo hayan animado perfectamente en la versión Sin Censura, espero que exista esa versión para Netflix, porque vale muchísimo la pena, es muy gráficamente, bueno no tan gráficamente en el manga, pero sí, es mucho mejor en el manga. Y déjenme decirles que la cara de Gloxinia que puso cuando lo mató, para mí igualita o mejor salió en el anime, igualita que en el manga, calcada para mí, muy buen dibujo tuvo cuando lo mató. Y después pasamos a que por fin llegó alguien de los 10 mandamientos o un nuevo miembro, ya que recuerden que antes era Calma Dios, pero ahora llegó el gran Zeldris. Si recuerden, Zeldris todavía no estaba como mandamiento, y ahora creo recibió su mandamiento por la muerte de Calma Dios, así que esto se va a poner muy bueno, aunque no va a durar mucho, déjenme decirles, porque ya sé que va a suceder, si quieren un video de qué es lo que va a suceder próximamente, déjenme en los comentarios y trataré de hacerlo. No va a durar mucho su aparición, pero sí va a ser muy importante para la trama y la prueba de Dianne, que en el siguiente capítulo va a pasar rápido. Ahora pasaremos a la sección de comentarios que ustedes me dejaron en la pestaña de comunidad, y el primer comentario es de Nari El San. A mí me gustó mucho el episodio, la censura sigue en todo su esplendor, pero espero y siga el anime, eso es lo que me importa, y respecto al trama del capítulo, a mí me encantó sobre todo Carehead, no me acuerdo cómo se escribe, sobre el pasado de Rogue, Roxinia, Govder llorando, amé el capítulo. Yo también me pareció muy extraño ver a Govder, ya que ya vemos que nunca muestra emociones, pero me gustó mucho como, bueno, la primera vez que llora, así que un saludo a Nari El. Tebrats comenta, Me gustó mucho, el regalo de Govder y verlo a Govder que conocemos llorar por primera vez, te pone la piel de gallina, y ni hablar de la expresión de la cara de Gloxinia. Ya estoy remanija por el próximo capítulo. No sé qué es remanija, así que me gustaría que lo dejaras aquí en los comentarios. Y lo mismo, la cara de Gloxinia fue fantástica en este capítulo. Jeff Orellana comenta, Muy buen episodio, y este capítulo es más que suficiente para que los que solo ven el anime dejen de odiar a Govder, aunque dejaron en suspenso el capítulo, jeje. Y no sé tú, pero yo pensé que el verdadero Govder iba a tener el pelo blanco. Aquí ya había visto algunas imágenes que iba a tener el pelo rubio, aunque nunca lo había visto en acción, y por qué llevaba la serie de ruedas, pensé que lo iban a aclarar, pero me gustaría saber el dato. Y sí, este capítulo muchos dijeron que con esto ya no iban a odiar a Govder, y en mi parecer ya lo comprendo, y mis 10. Karina Reyes comenta, Me gustó mucho el gran amor de Roe hacia Gearhead, y cómo superó King la prueba de Gloxinia, y también la parte épica de la llegada de Zeldris. La verdad es que solo veo el anime para pasar el rato, ya que soy lectora del manga y ya estoy en las partes últimas. Así que solo me veo lo que presentan en el anime, pero aún así me encanta como la primera vez que leí esa página del manga. Es muchísimo mejor el manga, vayan a ver el manga si es que quieren verlo sin censura, tal, buenos dibujos porque el diseño de Roe más o menos lo hicieron bien en el anime, es mucho mejor el manga. Un saludo Karina. Ángel de Metal comenta, El capítulo fue hermoso, nos muestran en cuestión de minutos la personalidad de Govder, ese sentimiento de abandono, pero de protección a la vez, y como el mago Govder reacciona ante el llanto de su muñeco. Por otra parte, la prueba de King fue perfecta, cumplió al 100% mis expectativas, y a mí también me dio miedo la cara de Gloxinia, cuando mató a Roe en el manga era más la expresión, pero creo que en el anime fue más fuerte. Lo mismo que les comentaba, la cara de Gloxinia le hicieron tal cual, casi como en el manga. Es que vayan a verla, porque no puedo poner casi tal cual la imagen en el manga que aquí, en un video porque me meten copyright, pero vayan a verla, la verdad vale mucho la pena. El Meliodas.gete comenta, A ver, comencemos. La verdad no soy seguidor del manga, y por eso no sabía lo que sucedería, pero me gustó mucho saber que, aunque Govder no esté con su creador, sea feliz siendo guiado por Diana y King. En verdad, dio mucha risa cuando Diana le dio un apretón de manos a Govder, parecía un trapo la mera verdad. Un buen capítulo, enseñaron la historia de Roe, aparte de que King cumplió su prueba, en tanto las censuras se mantienen igual en mi opinión, pues la cara de Roe estaba con sangre, pero cuando pelea con un ángel, creo era un ángel, no lo sé, le sale sangre blanca, por no decir leche. Me gustó mucho que Diana recuperara sus recuerdos, y eso sería todo, a este capítulo le doy un 8 de 10. Yo también le daría creo un 8 de 10, si no es que un poquito menos, pero más o menos en el rango de calificación, le doy a ese capítulo. Y por último, Maya Eiri comenta, veamos, a sabiendas que las emociones te pueden dominar, King se portó a la altura, y aprendió de sus propios errores, bien jugado King. Por otro lado, Govder fue la aparición más esperada de este capítulo, ya que como se vio en este capítulo, su muñeco, ya no será más en el sentido alegórico de la palabra, Diana es un amor, y la más linda he dicho. Gracias, saludos desde San Juan del Río, Querétaro, México. Un saludo Maya, y sí, es una tristeza que el mago Govder se tenga que despedir de su muñeco, al parecer le tenía mucho cariño, y por obvias razones, ya que, bueno, es un spoiler, de la historia de Govder, que también se los puedo dejar aquí arriba, estar apareciendo en el video, ya que es un spoiler, no sé si lo vayan a decir, por qué le tiene mucho cariño, yo ya lo sé, porque dije la historia, pero esto será un spoiler, espero que no les vaya a doler a muchos, es porque Govder, el mago, hizo a su muñeco, a imagen y semejanza, de la amada que él tenía, pero para no enamorarse de su muñeco, de su creación, lo hizo hombre, es por eso que, él tiene facciones de mujer, y se parece mucho a su amada, si es que busquen imágenes, o su historia en general, aquí les dejo la tarjetita, y bueno, espero que les haya gustado, dejen su like, y suscríbanse para más contenido de Nanatsu no Teisei, y sobre el anime en general, también, espero que actives la campanita, para así saber cuando suba un nuevo video, yo he sido Jackspeak, y nos vemos, hasta la siguiente, bye bye. ¡Gracias!